Como dice, vamos a venir señores, si te hubieras quedado, que hubiera pasado compadre, y si te hubiera quedado, mi hijo en el sueño, para todos los corazones enamorados de esta noche. Vamos a venir señores, si te hubieras quedado, para todos los corazones enamorados de esta noche, familia Fede, familia Rodaya, vamos a venir a empezar, como dice. Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!